No mames, lo vamos a chatear ¿Qué güeyes se repartir güey? Desde hace rato güey Los gorguños contra... Unos güeyes de allá y de ahí de los que venden mi chalada Vamos a ver No está el flash, ¿no? ¿No se ve el flash? No, hasta allí no estoy viendo ¿No se ve el flash? Es como un flash ¿Por qué? Pues todos se ve el flash ¿Tú bien? Puedo estar muy cansado ¿Por qué? ¿Por qué? Trabajamos Te contigo El flash